Y yo me refiero a ver y me dicen, ¿Dónde puedes conducir a ambulancia? Y lo mejor que hago es cogerla. Dos pílulos, la ambulancia. Tengo pílulos, nananana, y llego por la emisora. Atención, atención. Aconte un accidente. Moseo dos cuadros en picad. Todas las unidades te dirigís a pases para 3 y número 4. Y cojo yo y digo, pues venga. We can sing, we can sing tonight. We can sing, we can sing tonight. Y veo el mozo ahí, Debajo, digo, hostia. Digo, mira el mozo majo que me paró. Digo, ay, el chapa que va a entrar en la cama, a atropellar. Digo, mira, mira cómo la tiene. Digo, un momento. Bufa. Muchas gracias, es fantástico.